Gracias por continuar con nosotros. Y 90 Minutos estuvo en la octava feria de aves de Sudamérica que se llevó a cabo en Manizales. Nuestra periodista Lady Quesada nos tiene más detalles sobre este encuentro. Colombia no solamente se destaca por el deporte, la música o la gastronomía, sino también por el aviturismo. Es por eso que centenares de personas se dieron cita este fin de semana a la capital caldense, donde se llevó a cabo por primera vez en el país la octava versión de la feria de aves de Sudamérica. Es una ventana que se abre frente al mundo para que el mundo conozca una particularidad muy especial que tiene el departamento de Caldas y es su riqueza en especies de aves. En este evento Manizales se destacó por ser un lugar propicio para el encuentro de observadores de aves en el mundo. Sin embargo, diferentes expertos e investigadores resaltaron la belleza aviturística del Valle del Cauca. Caldas está en un valle interandino y abarca parte de una vertiente interandina y está muy cerca a un parque nacional en la cordillera occidental. Entonces tiene una biodiversidad tremenda, la riqueza de aves es muy grande en el municipio de Cali como tal. Cada vez hay más eventos en el país, un referente en el país es Cali, por ejemplo, con el evento que tiene, Manizales con las ferias que ha hecho también. En fin, en distintas regiones del país cada vez hay más actividades asociadas al aviturismo. El Valle del Cauca tiene unas especies de aves increíbles, de hecho es un número mayor que el que tiene Caldas y también tiene lugares preparados para eso. Bueno, yo me despido desde el departamento de Caldas y los dejo con este hermoso paisaje del malecón Cameguadua, ubicado en el municipio de Chinchiná, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. ¡Gracias!